Música 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 ¡Reparen esto! ¡Uhhh, uh! ¡Basta, Teto, basta! Música ¡Qué locura, tío! ¡No, no, no! ¡Por favor, mamá! ¡Sácame de aquí, mamá! ¡Qué barbaridad! Perdona, espera que me estoy recuperando. He tocado un coche por la ventanilla. Marc, tío. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Qué hemos hecho? Esto es drift. Se trata, son dos. Primero sale uno delante, después el otro en la otra parte. Entonces, se trata de que el segundo tiene que ir lo más cerca posible del primero, haciendo el mayor ángulo posible, la mayor velocidad posible y el máximo de humo posible. Hacen unas clasificaciones que las hace solo. Después se hacen batallas en las que primero sale uno y después sale el otro. pero bueno, hasta aquí. ¿Os atrevéis a hacer unos cuantos retos? ¿Eh? ¿A probarlo? Yo creo que... No me falléis. No me falléis. Estamos nosotros, pero si el de conducir... Me fallo. Y lo vemos. ¿Sí? Propone, propone y vemos. Entre nosotros estos tíos no se van a animar. ¿Qué me propones, Marc? La primera, sencillita. Vamos a hacer un 8. Aquí vamos a ver al compañero, el subcampeón de pro, Joan Caballé, que te va a enseñar cómo se hace el 8. ¿Te atreves? Así, en frío, ya está. Tal cual. Pues venga, pues sí, hombre. Pedro, cuando quieras, a divertirte. Venga, ¡vamos, vamos! Verlo a subir a un coche parece que es a un niño. ¡Mira, mira el vértice! Ayer le va cogiendo tranquillo, ¿eh? La clave es disfrutar y pasárselo. ¡No, no, no, no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Muy automático! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí! Y para perfectamente del mismo lado. ¡Uy, qué, tío! ¡Qué! ¡Impresionante! ¡Buenísimo, Pepe, tío! ¡Buenísimo! ¡Wow! Ha estado brutal. Es que estamos... insistimos en que no vamos a tratar de matirte. No, no, pero... No, no, no. ¿Vosotros cuándo? No, 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 no. Visto lo visto, vamos a por el siguiente directamente, porque yo creo que esto es algo demasiado sencillo para ti. ¡Vamos a poner dos clipping points en pista! Se trata de ir cerca de ellos y con el máximo ángulo posible. ¿Y tiene que tocarlos o pasar lo más cerca posible? Si lo tocas, es un cero. Tienes que pasar lo más cerca posible. Y no se vale irse lejos. Estamos viendo aquí a Joan Caballé, que aunque parezca fácil, no tiene... No, no parece fácil. No parece nada fácil. Pues supéralo, supéralo. Confiamos mucho en ti, Pedro. Pues venga. No, y yo con... ¡Suerte y ánimo! ¿Cómo se divierte? Ahora, ahora. ¡Cambio! ¡Muy bien, eh! ¡Muy bien la cercanía, eh! Ahora. ¡Gíralo! ¡Pues no! Ahora ya ha entrado con velocidad, eh. Pero no. Pero no. Ni hay cercanía total allí, eh. ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Qué bestia! ¡Ostras, Pedro! Pero... ¡Oh, y él lo ha hecho, tío! ¡Muy bien, tío! ¡Muy bien! ¡Muy bien, tío! ¿Cómo puede ser? ¡Qué barbaridad! ¡Muy bien, tío! ¿Cómo puede ser? ¡Bastante bien, tío! ¿Qué quieres que te diga? ¡Me he encontrado! ¡Las clavas! ¡Has pasado muy cerquita, eh! Al final con mucho ángulo. Lo estamos viendo que lo haces tan bien y que parece tan fácil... Debe ser fácil. Que ya que tenemos monos, ¿podríamos nosotros más algún día...? ¡Claro! ¡Venga, va! ¿Vamos a hacer más retos? ¡Venga, pues venga! ¡Venga, sí! ¡Perfecto! Lo hacemos. Pero eso será en el programa siguiente. ¡Bueno! ¡Venga! 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 ¡Venga!